Hola, José Oriol Bosch, director general de la Bolsa Mexicana de Valores. Gracias por la invitación, Gerardo. José, qué gusto estar aquí en la casa de los mercados financieros en la Bolsa. Hoy hemos tenido el timbrazo del tercer torneo de derivados Young Hollow Award, organizado por Rismatics, con el grupo Bolsa Mexicana de Valores a través del mercado mexicano de derivados. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la aportación de este tipo de actividades, de este torneo de habilidad sobre derivados al mercado financiero y a la cultura financiera en general? Bueno, un reto que tenemos, y en la Bolsa nos gustan mucho los retos, es seguir apoyando y desarrollando la cultura financiera del país. Todos sabemos que no es la que deberíamos tener, y entonces este tipo de eventos, en particular este torneo de derivados, lo que nos ayuda es a que la gente conozca los productos financieros, en este caso los derivados, y que incluso se rompan todos los estigmas que provoca esa falta de conocimiento. Y aparte, yo creo que lo que ha logrado, y la prueba han sido los dos eventos anteriores, este va a ser el tercer torneo, es que la gente nos ha dicho que ha aprendido de una forma amena, de una forma interesante, de una forma divertida, de una forma retadora. Entonces, creo que es una buena oportunidad para todos, para nosotros, para seguir apoyando junto con Riskmatics esa cultura financiera, y para los participantes, para conocer algo que es muy importante. Entonces, entiendo que este torneo no es para especialistas, es para público en general. Es para el público en general, y los derivados son para el público en general. Ese es uno de los problemas. Los derivados, y dentro del estigma que hay, nos enseñan que un derivado es un contrato financiero, que el valor deriva de un activo subyacente. Hay unas cosas rarísimas que no se entienden. A ver, los derivados son para todos. ¿Por qué? Porque yo creo que a todos nosotros nos interesa saber, y nadie tiene una bola de cristal, dónde va a estar el tipo de cambio, dónde van a estar las tasas de interés, dónde van a estar algunos precios de los commodities. ¿Para qué nos interesa? Pues para nuestras finanzas personales, sean las que sean del tamaño que sean, o también para las actividades que hagamos siendo empleados o empresarios. ¿Por qué? Porque si hay, vamos a suponer, si tenemos una empresa que es una importadora, pues me preocupa qué va a pasar con el tipo de cambio. Oye, ¿sé dónde va a estar el tipo de cambio dentro de un año? Nadie de nosotros lo sabe. Pero puedes ir al mercado de derivados, y entonces una empresa importadora, que le preocupa que el tipo de cambio vaya a tener una depreciación importante, pues puede cubrir ese riesgo. Y viceversa, del otro lado, por eso hay mercados, hay oferta de demanda, del otro lado, pues vas a tener una empresa exportadora que va a estar interesada en poner precio del otro lado, y así se desarrollan los mercados. Y eso se da, como mencionaba, en tipo de cambio, pero en cualquier otro producto financiero. Incluso algunos un poco ya más específicos, como puede ser la TIE de Fondeo, que nos comentaron hace un momento, que es un contrato nuevo que está operando en el MECSER, que es el mercado de derivados de México, desde febrero de este año. Entonces, respondiendo la respuesta corta es, sí es para todos. O sea, los derivados son para todos. Yo creo que todos tenemos la obligación y la responsabilidad de conocerlos, y sí se adecúan a nuestras necesidades de utilizarlos y de utilizarlos de la mejor forma posible. Y para eso está este torneo, para que los conozcamos, practiquemos y aprendamos. Entonces, para la gente que nos vio, y que a lo mejor no son del sector financiero, que pueden estar en una pyme, por ejemplo, ¿no? Expuestos a este tipo de cambio. ¿Qué les dirías sobre este torneo? ¿Les animarías a participar? Sí, los animaría a participar, los animaría porque el conocer de derivados les puede ayudar a proteger su patrimonio, les puede ayudar a tener una empresa más rentable o del otro lado a evitar que quiebre. Entonces, sí los invitaría a participar para que lo conozcan. Los derivados tienen, y por eso decía la definición, luego es complicada o tiene ese estigma, pero ese miedo es precisamente por la falta de conocimiento, ¿no? Cuando no conocemos algo, ¿qué va a haber atrás de esta puerta? Nos da miedo, pero cuando ya lo sabemos, ya lo conocemos, ya lo dominamos, nos aventamos, lo usamos, lo aprovechamos, y eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, pues José Oriol, muchas gracias por recibirnos en esta tu casa, y bueno, pues esperamos que este sea un reto exitoso, el tercer torneo de derivados John Holland. Seguro que sí, pues invitar a todos a que participen, se inscriban, y sobre todo que conozcan. Inscríbete hoy. Inicia en octubre.